Está con nosotros Luis Vázquez, director de comunicaciones de Rexol. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenos días. Buenos días. Ustedes han emitido un pronunciamiento en el que señalan acerca de esta investigación, estos análisis que han podido realizar. Y señalan que las playas ya se encuentran habilitadas, pero sin embargo el Ministerio del Ambiente, los pescadores que hemos escuchado, incluso hasta alcaldes, dicen lo contrario. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Sí. Antes que nada, permíteme reiterar que lamentamos muchísimo lo ocurrido. Somos 3.000 peruanos en esta compañía que lamentamos las consecuencias y que hemos dispuesto de todos los recursos para poder mitigar y solucionar las consecuencias de este derrame. Con respecto a su pregunta, nosotros tenemos evidencia, hemos hecho un informe el pasado octubre y eso suma toda la otra evidencia e incluso informes de varias organizaciones del gobierno donde nos dicen de que las condiciones ya estarían aptas para el retorno a las actividades como la pesca y en las playas recreativas, o sea, en las playas de fácil acceso, ya podrían estar listas para que la gente vuelva a las actividades recreativas y comerciales. El informe que hicimos en octubre hizo análisis físico, químicos y de contenido de hidrocarburos en la fauna y todos los valores dieron satisfactorios. Satisfactorios quiere decir que dieron o ausencia de hidrocarburos o por debajo de los estándares de calidad ambiental que representan un riesgo para la salud. A esto se suma los informes que hemos recibido de diversas instituciones, por ejemplo de CINAPES y también de la ANA y el propio informe de OEFA que publicó en octubre ya decía que el mar estaba libre de hidrocarburos o en condiciones como para el retorno a la pesca. Lo que estamos haciendo, y es verdad que todavía queda una parte, que todavía continúan las acciones de limpieza y que seguiremos haciendo las acciones de limpieza, son estas zonas que hemos declarado como inaccesibles. ¿Qué zonas son esas? Estas zonas son aquellas zonas donde no hemos podido entrar con todos los equipos de limpieza ni con sus recursos. Una persona, dos personas, tres personas pueden entrar. De hecho hemos entrado nosotros también para tomar muestreo, pero entrar con todo un equipo de personas y con todos los recursos que necesitan ha sido imposible. Intentamos por mar, con zodiacs, con lanchas. Aquí nos ayudó la marina incluso para ver si podíamos implementar algún proceso de limpieza. No pudimos. Por tierra era imposible porque son precipicios y poníamos en riesgo la salud de las personas. Y por aire intentamos con helicópteros, pero también nos fue imposible. Se declararon inaccesibles, así lo notificamos a la autoridad. Y ahí estamos implementando otra metodología de limpieza, que consiste en que uno espera las rompientes marinas, estas desprenden hidrocarburo de las rocas y de lo que queda en la costa, y uno está en el mar inmediatamente saliendo en frente de la costa esperando a capturar ese hidrocarburo que se desprendió. ¿Y ese procedimiento cuánto tiempo puede tardar para tener las playas o estas zonas limpias? Esperemos que sea lo menos posible. ¿Eso es aproximadamente...? Estas son solamente las zonas inaccesibles, como el Serpentín de Pasamayo, por ejemplo, que es aproximadamente más de 12 kilómetros, y ahí nos están ayudando expertos internacionales de la talla de Marino Moricagua, por ejemplo. Marino Moricagua, con todo su equipo, nos está ayudando justamente en esta tarea, en estas zonas que tienen este tipo de metodología adicional de limpieza. En el resto de las playas, las accesibles, que es donde la gente puede ir a veranear y demás, sí hemos podido implementar los mecanismos de limpieza, y creemos y tenemos la evidencia suficiente, los análisis que le acabo de mencionar, otro tipo de análisis también, hemos recorrido el subsuelo marino con buzos que han filmado toda la zona, también con drones submarinos, que han filmado todo el lecho marino de la zona, y toda la evidencia nos da la idea de que las condiciones estarían dadas para la reapertura de actividades, tanto de la pesca como de las actividades recreacionales. Y esa es la pregunta, ¿no? Porque hay dos posturas. La que usted nos señala con los análisis que ustedes han realizado, pero tenemos a otros actores, como el Ministerio del Ambiente en su momento, la viceministra de Gestión Ambiental, Juliana Becerra, dijo, y eso es sexualmente, señala, nosotros utilizamos los protocolos nacionales e internacionales reconocidos por el Ministerio del Ambiente, hemos realizado tomas de muestra de agua y también de suelos, y aún existe presencia de hidrocarburos en ese ecosistema y en las zonas aledañas impactadas. Y según el último reporte de la OEFA, estamos hablando que son 97 sitios identificados, 26 están libres de hidrocarburos, que eso equivale a 14 playas, mientras que existen 71 sitios aún afectados, lo que equivale a 48 playas. Entonces, ¿por qué el Minam dice una cosa y ustedes dicen otra? Nosotros le hemos dicho a la OEFA, que hizo este informe que lo presentó en octubre, que es el último informe que ha presentado, nosotros ahí le observamos un detalle, que ese informe se basaba en un muestreo que prácticamente se hizo entre febrero y junio del año pasado. Entonces, ya las muestras eran desactualizadas, no reflejaban la situación actual de las zonas afectadas, y desde que lo publicaron, le pedimos a OEFA que por favor realice un monitoreo y un muestreo actualizado. La verdad que nos congratulamos de que OEFA haya tomado ahora, pudo haber sido antes y creemos que debió haber sido antes, pero nos congratulamos que ahora esté tomando un nuevo muestreo. Creo que ha sido un pedido no solamente nuestro, sino también de los municipios, de gobiernos locales y de varias organizaciones, porque el informe final en el cual se sustenta la prohibición ahora, es un informe que se publicó en octubre, pero con un muestreo que ya era anticuado. Y este nuevo que está realizando, ¿la OEFA saldría a fines de este mes? Vamos a esperar los resultados, nosotros somos totalmente respetuosos, y es por eso que le estábamos pidiendo desde que se publicó el informe en octubre una actualización, porque ya sabíamos que ese informe no estaba reflejando la real situación de las zonas. Nosotros desde que terminamos las acciones de primera limpieza, que fue en abril, en abril nosotros entregamos a la autoridad, a OEFA, las playas accesibles y el mar, acompañando de un informe de más de 1.400 muestras, están listos para que ustedes hagan un muestreo y emitan una resolución. OEFA se tardó seis meses recién, publicó recién en octubre, con muestras que incluso sacó antes de que nosotros termináramos las acciones de limpieza. Y es por eso que desde que publicó el informe pedimos, creo que necesitamos, creemos que necesitamos una actualización. Nos congratula que ya hayan tomado ese mensaje y que lo estén haciendo, y vamos a esperar los resultados. Y eso es por lado del Ministerio del Ambiente, pero los pescadores, usted lo puede escuchar en la nota, y además también varias veces que hemos podido ir a distintas playas que se vieron afectadas, ellos señalan que siguen viendo hidrocarburos, siguen viendo crudo, incluso el propio alcalde de Ancon también señaló lo mismo, y eso también tiene que ver mucho con estos oleajes anómalos que ha terminado por remover. Entonces, ahí en algún momento la gente se pone a pensar, pero si ustedes han dicho que ya se encuentran habilitadas, ¿por qué siga apareciendo crudo? Lo que ha aparecido y lo que comentaba es ese desprendimiento de hidrocarburos que se ha hecho, que ha pasado sobre todo en la zona de Pasamayo, que es una de estas zonas inaccesibles donde no se pudieron concluir las acciones de limpieza y que estamos realizando esa acción con otra metodología y que va a durar un poco más, y así se notificó a la autoridad esas zonas. Cuando tenemos alta marea o marejada, la rompiente es mucho más grande y hay un mayor desprendimiento de hidrocarburos y eso es lo que ha aflorado. Pero, repito, nosotros estamos en el mar recuperando todo lo que se desprende para evitar que eso se expanda. Pero de las zonas accesibles y de todo el resto del mar, incluso el mar enfrente a Pasamayo, porque ahí sí se realizaron las acciones de limpieza, todos los análisis y toda la evidencia nos indican de que ya estarían en condiciones de reapertura. De hecho, tenemos informes de algunas instituciones de gobierno también que han tomado muestreo de animales, moluscos, caracoles y demás, por ejemplo, Sanipés, que nos envió un informe en noviembre pasado, donde determinaba que no había presencia de hidrocarburos en el muestreo que hizo. También tenemos otros informes como el de la Autoridad Nacional del Agua, que realizó muestreos, un informe que lo concluyó en junio, donde también decía que todo el muestreo que había realizado no contenía hidrocarburos o si lo contenía estaba por debajo de los estandarles de calidad ambiental. El informe de la ANA es un muestreo que hizo a lo largo de toda la costa, solo detectó un punto donde había una ligera superación, que era enfrente a Pasamayo, pero en cuanto lo supimos, ahí empezamos a actuar. Nosotros creemos que es muy bueno que la autoridad haya tomado la aposta, creemos que es necesaria la actualización, la venimos pidiendo desde hace meses, de hecho, incluso cuando hablamos con las autoridades políticas, y me refiero a Consejo de Ministros y demás, le hemos reiterado este clamor que había la necesidad de actualizar estos informes. Ojalá salgan rápido para poder tomar alguna decisión. Y por último, no menos importante, tiene que ver con la indemnización de las personas que se vieron afectadas, no solamente los pescadores, sino todos aquellos que realizan algún tipo de comercio ligado precisamente a ese sector, a la pesca, al disfrute de las playas también. ¿Cómo va eso? ¿Cuánto se ha avanzado en ese porcentaje de indemnizar a las personas que resultaron afectadas? Hoy ya hemos pagado algún adelanto de compensación a 9.800 personas de un universo de 10.300. El gobierno, la PCM e INDECI hicieron un censo, un padrón que nos entregaron, y nosotros nos comprometimos a compensar a todo ese universo, sin discreción, y eso es lo que hemos hecho. 9.800 personas ya han recibido adelanto de compensación, que significaban pagos periódicos de aproximadamente 30 días, un poco más de días, pero de 3.000 soles. Y ya de ese universo, de los 9.800, con más de 7.000, hemos ya cerrado acuerdos de compensación final. ¿Esos acuerdos tienen que ver con acuerdos extrajudiciales? Son acuerdos extrajudiciales de compensación. Esto se ha hecho siguiendo una metodología que sigue los preceptos de las Naciones Unidas, porque es uno de los principios que tenemos como compañía. Se han hecho talleres de recursos humanos, se han generado mesas de diálogo, se ha hecho toda una evaluación por tipo de familia. La familia, y doy un ejemplo, la familia de un pescador con una embarcación no se afectó de igual manera que la familia de un sombrillero. Ese estudio lo hemos hecho y eso nos ha ayudado a poder sentarnos con los afectados y poder llegar a condiciones que los benefician y que los compensan. Ellos, discúlpenme, ellos tenían algún tipo de abogado, conocían acerca, porque claro, cuando se establece un acuerdo extrajudicial, tiene que ser beneficioso para ambas partes. Y ambas partes tienen que tener conocimiento, sobre todo la persona que es la víctima, conocimiento de cuáles son sus beneficios. ¿Han tenido abogados? Porque hubo una denuncia en ojo público al respeto, donde varios señalaban que habían sido de alguna forma presionados a firmar este tipo de documentos. No, todos los acuerdos han sido voluntarios. Han tenido toda la libertad de llevar abogados. De hecho, las conversaciones se han hecho no solamente con personas individuales, sino también con asociaciones y con los grupos de abogados que protegían los derechos de esas asociaciones. Los acuerdos son voluntarios y, de hecho, tanto nosotros como organizaciones de pescadores hemos invitado a Defensoría del Pueblo para que esté presente en este proceso de acuerdos y, felizmente, Defensoría del Pueblo ya nos está acompañando en alguno de ellos, porque para nosotros es primordial la transparencia. Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido Luis Vázquez, director de comunicaciones de Rexol con nosotros. Muchas gracias.